Los perros salvavidas y la aventura en la playa encantada. Había una vez un grupo de perros salvavidas determinados a ayudar a cualquiera que requirió de su ayuda. Ellos se entrenaban incansablemente cada día para ser los mejores en lo que hacían y sus padres siempre les prestaban una gran atención, alentándolos y enseñándoles muchas cosas valiosas. Un día, los perros decidieron salir de aventura para probar su destreza saludosa. Se fueron todos juntos a la playa encantada. Era un lugar muy hermoso. Las palmeras se alzaban al cielo y el sol iluminaba agradablemente la arena blanca. No obstante, también había peligros. Muchos habitantes de la playa habían desaparecido por las olas del océano. Si alguno de los temerosos perritos se desentendía, corrían el riesgo de que el océano se los llevara. Pero los perros estaban decididos a ayudar a todos los que requirieran de su ayuda. Caminaron por la playa buscando personas en aprietos para salvarles. Y así fue que no tardaron en encontrar a un niño que se había acercado demasiado a las olas y que pronto se encontraba a punto de ahogarse. Los perritos, impacientes por salvarle, entraron al mar. Nada más llegar, los encontraron con unas enormes olas que los destruían. Ellos, sin embargo, no se rendían. Uno de los perros, bravucón como era, se abalanzó sobre una ola y logró salir victorioso. Los otros lo siguieron a lo lejos, deslizándose entre las olas. Después de un par de intentos más, lograron alcanzar al niño y salvarlo de ahogarse. Más lejos en la playa, encontraron a un par de personas que estaban siendo devoradas por temibles aves voladoras. Los perros no dudaron en sumergirse en el agua, y con mucha destreza, lograron salvarles de las garras de las criaturas. Una vez salvados, el par de personas agradeció profusamente a los perros por su ayuda y los invitó a compartir una deliciosa comida con ellos. Los perros no se pudieron resistir y aceptaron gustosos. Se sentaron a la orilla de la playa y desayunaron una deliciosa tortilla de huevo con patatas. Después de comer, los salvavidas se despidieron y continuaron su aventura. Caminaron por la playa en busca de otras personas que necesitaran ayuda y no tardaron en encontrarlas. Entonces, con sus mejoradas habilidades, se arrojaron al agua y comenzaron a salvar vidas. Todo fue bien hasta que una horrible serpiente marina apareció uniéndose a la batalla. Los perros no se rindieron y lucharon con todas sus fuerzas. Al final, lograron salir victoriosos y salvar a todos los del peligro. En cuanto llegaron a la orilla, los perritos cansados recibieron muchos abrazos de agradecimiento. Después de esta gran aventura, los perros salieron más fortalecidos que nunca. Habían demostrado que el verdadero valor y destreza abigarrada yace en sus corazones. Las esperanzas de aquellos que estaban siendo salvados es lo que los había guiado hasta el final de su viaje. De aquellos invitados a la playa, jamás se volvió a escuchar. Pero los perros salvavidas volvieron a su hogar con el corazón lleno de amor y orgullosos de haber salvado a todos aquellos que lo necesitaban. Nunca más volvieron a la playa encantada. Pero con el paso de los años, se convirtieron en grandes héroes de los mares, que salvarían vidas incontables. Y aunque ya no seas un pequeño niño, siempre recuerda la historia y la valentía del perro salvavidas. Esta fue la aventura de los perros salvavidas en la playa encantada.